¡Suscríbete al canal! La obra fue guardada hace 40 años, estuvo doblada en creo que 18 partes y bueno, y la verdad que es apasionante saber cómo pudo haber quedado en las condiciones que está, es decir, tu trabajo, indudablemente en primera calidad, lo sabemos, lo sabemos por otras muestras en las cuales han participado y bueno, que nos cuentes tu experiencia, un poco, cómo fue que llegó a tu mano y luego tu trabajo, este, particionando El soporte es papel escenográfico, un papel muy vulnerable, que se asignifica mucho porque es en brosa de madera la diferencia de los papeles que son hechos con pasta de algodón y que resisten mucho más espacio de tiempo por ejemplo, encontramos grabados del siglo XVII, del siglo XVIII o anteriores inclusive están en mejor estado de conservación que un papel que es en brosa de madera por lo tanto, más de una vez que ahora pasaba con diario activo, en un libro de la K60, quedamos vuelta a una página, quedamos un poquito de asintorón de papel en la planta lo que va pasando es que cuando supera el grado de acidez soportable con la estructura del papel, se va a desintelar bueno, hago un paralelo, un poco en forma pública, como cuando tenemos acidez, tomamos bicarbonato, incorporamos una sustancia al grado en este caso, el método para desacidificar el papel para que recuperara la propiedad psicomecánica para que no se desintegraba como literalmente pasaba, fue desacidificarlo la desacidificación, bueno, se hace a partir de incorporar la sustancia al grado uno de los grandes problemas que teníamos era el tamaño de acidez, el manipuleo, conseguir una batea como para poder descomergir esto en una moléculada, generalmente se usa el cobronito de calcio que es una sustancia alcalina por supuesto, entonces se humedece, el papel va absorbiendo esa alcalinidad y va pasando la acidez al medio líquido, por ejemplo, si pusiéramos, lo digo en cuentos marrones si pusiéramos una hoja de un periódico que está amarillenta en una cubeta de agua potable de agua potable la que consumimos que tiene un pH neutro, al rato el agua empezaría a tornarse amarilla coloreada como si fuera color T, la acidez va pasando al medio líquido, la acidez va pasando al medio líquido bueno, como ese proceso no lo podíamos hacer, porque el cuadro se desintegraba, porque cada doblez tenía algunos y podía quebrarse más, eso lo fuimos haciendo con cataplanas, con compresas de algodón humedecidas en hipoplorito de calcio, después absorbiendo, después secando, después manchando ese fue el tema fundamental, que fue la consolidación y la desacentulación del cuadro bueno, después a modo de rompecabezas, como contamos en la ficha, fuimos recomponiendo las partes que estaban sueltas uniéndolas con papel de arroz, papel japonés y bueno, eso por el reverso, el lado del anverso, lo fuimos uniendo lo podemos ver inclusive con unas cintas adhesivas que tienen la particularidad, que son cintas especiales de restauración que tienen la particularidad, que cuando la desprendes, no arrastra la materia, ¿no es cierto? una vez que teníamos recompuesto el lado del anverso, fuimos al reverso y fuimos haciendo pequeños parches con papel japonés bueno, y después pequeños retoques, no había faltantes, eso lo hicimos con témpera siempre hay que tratar de utilizar una materia que sea reversible, por distintas cuestiones, por si mañana uno lo quiere remover o por si hay un cambio en la cultura Capán hizo dos obras, hizo esta, podemos ver, esta es la que está reproducida en el catálogo de Arte y Política de Alberto Ludici, en el 2002 la iconografía es similar, la torre de petróleo, hecha con huesos, es casi entre comillas igual pero hay algunos elementos que evidentemente son distintas la unión de los planos blanco y rojo, que acá, bueno, obviamente está producido en blanco y negro allá están hechos a mano alzada, acá hay un cuidado de que la unión haga una línea y bueno, de manera tal que la conjetura de Carpani, es evidente que ese cuadro es contemporáneo a las muestras que hizo dos y que expuso este por un tamaño, por un tema de tamaño o que aquella haya sido una primera obra a modo de boceto y que después hizo esta sí, primero la primera hipótesis, por lo menos la mía, era que quizás Tito lo hizo después porque le dejó la idea, también desapareció la obra, pero también después analizando con Claudio veíamos que en realidad está más resuelto, incluso las credenciales de Roqueférez en un título, yo lo decía, acá está como un poquito más de prolijo, digamos, como se ve realmente un modo que dice también de las bandas rojas, blancas, duradas, ¿no? este, como ha visto, podría haber sido el concepto previo a la obra, pero evidentemente en el momento, en el final de los dos, pues seguramente está durada sí, porque tiene que haber más quemado lo curioso es que esa sí está firmada y está, no, salvo que la firma... no, no, no está firmada, no está firmada, eso plantea una indógnita, porque ese fue el boceto, porque esta definitiva no está firmada, pero también hay que entender la producción, la coyuntura, el apuro, para qué se hacía la muestra, piensen que la muestra, como dijo Alberto, fue inaugurada y el otro día fue clausurada por la medicina. Sí. Cuando Claudio me habla de esta obra, y yo le empiezo a insistir, que hay que mostrarla, hay que mostrar la obra sola, porque bueno, bueno, podemos mostrar otros afiches, otras cosas, estas obras que hicieron sola, en principio con un panel que sea didáctico, lo que acabas de contar tan bien y nunca me lo contaste tan bien, ¿no? Este... Este... Sí, claro, la audiencia... Este... 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 ... la primera parte del contexto de esta muestra, que es la gira de Jorge Ferrer, en toda América Latina, en ese claro que empieza en el Centro de Medina, que va bajando en el Uruguay, Y salvo en dos lugares, donde hay el emperador Dura Fuerte, en Paraguay, y Papadó, en Haití, donde es recibido con todos los honores, en todos lados hay manifestaciones terribles de muertos, de quemas de banderas norteamericasas. O sea que, en realidad, Rockefeller era enviado de Nixon, con la idea de recomponer la relación con América Latina, fue un desastre. Rockefeller, muchísimo. Fue pésimamente, ¿no? Y mandaba a un tipo que, bueno, tiene su glamour, Rockefeller, que además es un tipo de la familia de arte, que parecía como que simpático, etc., que todo iba a ir muy bien, y todo fue muy malo. Hay un poco como una ruptura ya. Sí, ya el año anterior había sido el año de la ruptura, cuando justamente Pablo Suárez, o sea, hace experiencias 1, experiencias 2, en 67, 68, y es cuando hay un acto de censura dentro de mi tela, por una obra de trabajo en baño, o me pusieron grafitos con la compañía, etc. Y, entonces, en rechazo a eso, los artistas destruyen las obras y las tiran sobre la caja de paladita, ¿no? Y, en ese momento, si bien el debate es muy grande entre los dos retiempos, digamos, que podrían ser los artistas sociales, más relacionados con el realismo social de los años 40, 50, de Inverde, de Inverde, de Cantayín, etc., o la vanguardia, que son más los artistas conceptuales, ¿no? Y, entonces, en ese momento, en este tipo de cosas se juntaban, por eso podíamos ver a Luis Suárez, a Pelufo, más bien, a Marta Pelufo, que era una artista, una profesionista, etc., etc., se juntaban todos. Ahí, marchaban al frente, ¿no? Después seguían las discusiones estéticas y las peleas, etc., y también esa experiencia que es su única, que es, este, como el arte, tanto es así que, digamos, el arte conceptual que nace en Estados Unidos, digamos, cuando ya en los años 60, digamos, el foco del arte se terminaba de París, Nueva York, y una de las partidas más importadas es el arte conceptual, sin embargo, propios teóricos del arte conceptual de Estados Unidos, dice, señalan que la originalidad, el conceptualismo del argentino, es un, más cada uno, es un conceptualismo más negros. Como con Juan Andrés ya pasa la reacción, hay una idea, ¿no? Claro, es el punto en donde, digamos, ahí sí, los artistas vinculados a la estena están planteando ya el problema de que si el, el arte, este, este, ¿cuál es la legitimación del arte? Es decir, si es el espacio por el legitimación, por la acción, ¿no? Entonces, justamente, si se produce un hecho, en esa, en esa muestra de experiencias es cuando Bonnie presenta a la familia obrera, la familia obrera que es una familia real que está sentada en las carismas, todas las zonas que uno la muestra. Entonces ya era introducir un personaje real que no es la representación de una familia obrera, sino una familia obrera sentada. Un baño que simula ser un baño en donde el público se mete y empieza a hacer lo habitual en los baños, que son las actividades sexuales, etc., pero ponen... cosas contra el baño. Contra el baño. Y lo más delirante de todo eso es que un juez, entonces, a raíz de una denuncia de un particular, clausura el baño. O sea, el resto de la muestra. Es como si alguien dijera bueno, vamos a clausurar esta foto porque no sé qué. Y entonces hay un policía, dice, cerrado, clausurado, está todo el tiempo parado ahí y el resto de la muestra estaba funcionando. Sí, bueno, era la sorpresa. No sabían qué hacer antes de esa sorpresa de la acción. Después se fueron organizando, lamentablemente, y realmente fueron contundentes en la desaparición y todo lo que hicieron. Pero en aquellos momentos, realmente, no estaban preparados para las acciones de todo lo que hicieron. Pienso que seguramente van a recoger muchas cosas de la gente, ¿no? Y van a dormir, hay que darle tiempo, también, porque hay muchas cosas de la gente que son cosas nuevas para los jóvenes, no las conocen, no están muy bien visitadas, pero la verdad que... Yo quería agregar, ¿no? Bueno, es importante la obra, por decir, Yola, el hecho de cómo se es muy, muy importante, y de hecho no lo digo porque estoy en la casa, no lo digo en la casa, no lo digo en la casa, no lo entiende. La curaduría de Alberto y Sobrina también tiene un relax, una cosa que jerarquiza cualquier actividad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.